En piso seguimos charlando sobre el debate de anoche y en este caso lo hacemos junto al electo senador y ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. ¿Cómo le va, Botana? Buen día. Bueno, buenos días. Gracias por sumar un mate acá, así que no estamos tan solos para la charla. Fieles a las tradiciones. Está muy bien. ¿Va a matear en el Parlamento el año que viene? Sí, sí. Sí. Ahora... En diputados lo hacía, sin calcomanías, ¿no? Sí, claro. Está bien. Elementos de propaganda política, no. Pero el respeto a nuestras tradiciones. Está bien, igual se sabe de qué pelo cada uno. En el Senado el acuerdo es otro. En el Senado no se hace. Antes de empezar a charlar sobre lo que dejó este debate, vamos a compartir el mensaje final de Luis Lacalle Pou. En instantes después de la charla con Botana va a estar Leo dialogando con Sebastián Sabini, diputado del MPP, también sobre el debate presidencial. Así que ahora vamos a ver el mensaje final de anoche por parte del doctor Luis Lacalle Pou. Uruguay es un gran país construido por mucha gente de distintos partidos políticos a lo largo de la historia. Y así seguirá siendo. El 27 de octubre la ciudadanía dio un mensaje clarísimo. Comenzó una alternancia. Una alternancia para conformar una mayoría parlamentaria. 56 diputados, 17 senadores. Pero los uruguayos son sabios. No se lo dio a un partido político. A un conjunto de partidos políticos le dice, quiero una alternancia plural. Quiero muchas verdades. Quiero consensos. Quiero diálogo. No quiero más una verdad única. Y por eso el 24 de noviembre nosotros le queremos pedir la confianza. Confianza para ejercer la autoridad. Confianza para hacernos cargo al fin y al cabo. Confianza para estar al lado del que trabaja, del que se sacrifica, de cuidarlo y entenderlo. Confianza para acompañar al que lo necesita. Un grupo de 5 partidos políticos. Un hecho histórico en el país. Suscribimos un compromiso por el país. Una hoja de ruta clara. Allí hubo humildad. Allí hubo grandeza de otros partidos. Y se entiende dónde tenemos que ir. Está el grupo de gente. Está la hoja de ruta. Les pido la confianza. Nos queremos hacer cargo. Vale la pena. Sabremos cumplir. Muchas gracias. Bueno, más allá de este mensaje final, ¿qué le dejó a Sergio Botana todo este debate, el intercambio, tanto de la calle como del ingeniero Martínez? Bueno, pero ese mensaje es clave. Es la recuperación del Uruguay a la Uruguaya. El Uruguay que respeta la diversidad porque cada uno se respeta a sí mismo. Pero sabe escuchar al otro y enriquecerse con los aportes del otro y con la visión que siempre ensancha el análisis que el otro aporta. Y la llegada a resoluciones que van a ser más sabias y por lo tanto mucho más estables en el tiempo. Ese Uruguay que elimina el odio y el rencor para darse el abrazo entre todos y construir juntos. Entonces esa es la propuesta sin debate interminable con eso que dice la calle, resolviendo. El Uruguay, el Estado que resuelve, no la postergación infinita de la discusión sobre los mecanismos de seguridad, no, 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 la resolución de estos temas. El gobierno que se anima a decirle a los muchachos del sindicato ANCAP, muchachos, hay que importar el combustible si no llegamos a costos de eficiencia, porque si no estamos condenando a medio Uruguay a no trabajar. Hay que, el Estado se tiene que animar a gastar adecuadamente, eliminar costos innecesarios para poder bajarle la tarifa de la UTE a la pensionista, para poder eliminar la tarifa comercial del kiosco, del almacén, para que se pueda trabajar. Tenemos que recuperar la silla en la vereda. Montevideo tenía, yo me acuerdo de un chico, venir a Montevideo y ver gente que ponía la tele del lado de adentro de la casa y se ponían de espaldas a la calle a mirar la tele. ¿En el interior se da esa foto todavía? No, tampoco se está dando en el interior. Nosotros tomamos el mate mirando a la vereda, ese era mirando a la calle. Pero en Montevideo estaban de espaldas inclusive. Quiero ver uno que se anime hoy, uno solo. Usted hablaba recién de la importación de combustibles. Otras actividades monopólicas, como por ejemplo tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones, ¿están mencionadas también en el compromiso? Bueno, no son tan monopólicas ya porque la telefonía celular, que es la que tiene más extensión, está en competencia. Pero por eso le digo, como están mencionadas en el documento, ¿cuál es la idea? Deberíamos, deberíamos invertir, ante él debería invertir en comunicaciones, ¿no? Está muy linda la arena, muy linda, mucha arena, mucha arena, poquita señal, ¿no? Anda, recorre el Uruguay. Usted dice que en el resto del territorio saliendo de Montevideo y el área metropolitana. En Montevideo mismo, la transmisión de datos es pésima, algunas horas, cuando utilizamos mucho, realmente ese es un... ¿Y cómo se mejora eso? Con inversión en lo que debe invertir ante él, no en el chiste de alguien que quiere ser candidato. El Uruguay debe invertir en infraestructura deportiva. No me lo diga a mí, que como intendente hice un esfuerzo enorme... Y está compitiendo el cuadro, ¿eh? Está compitiendo. Y en ciclismo hemos ganado todas las carreras y varias rutas. Sí, 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 pero aparte... Y en el fútbol de salud no andábamos en América en estos días. Estamos en la actualización deportiva. Y con los atletas en el mundo. Pero lo debe hacer, lo debe hacer el Estado, porque el deporte es integración social, es aprendizaje de reglas, es convivencia, es igualdad. Usted fue diputado, usted fue diputado, intendente, ahora asume por primera vez como senador. ¿Hay algunos temas? Segunda vez. Por segunda, por segunda. Gracias por la precisión. ¿Hay algunos temas con mirada desde el interior que a usted le gustaría plantear en el Parlamento? Por supuesto. Esto que estamos hablando, ese país que también quiere trabajar, ese país que también quiere recibir inversiones y los bienes del gasto público, ese país que tiene jóvenes para formarse, ese territorio que permanentemente la decisión central del gobierno va descuidando y estamos desperdiciando cada vez más porciones del territorio nacional. Entonces, por supuesto que queremos... Esa mirada que ayer, la calle lo planteó ayer, es la primera vez que veo un candidato a la presidencia de la República desde que me conozco, que logra comprender correctamente la cuestión de la frontera. ¿En qué aspecto? Las inestabilidades que se generan hasta en lo psicológico para el habitante de frontera. Esa permanente acusación de desconfianza, cuando en realidad el fronterizo es el primer defensor de la cultura nacional, de la lengua, es el primer defensor, es el primer hincha de la celeste, es el primer defensor del trabajo y la producción nacional. Tenemos que encontrar mecanismos para aprovechar las oportunidades que la frontera nos da y por supuesto para tener flexibilidades reales, de rápida ejecución, de rápida respuesta para evitar estos sobresaltos. Tal vez se te vaya a pedir el análisis de una propuesta de zonas económicas comunes en ciudades gemelas de frontera, que creo que por allí fortaleceríamos el cordón fronterizo, combatiríamos la inestabilidad y fortaleceríamos el Uruguay exportador inteligente. ¿Cuál va a ser el futuro de Mejor País, el sector que usted integró respaldando la candidatura de Antía en la interna? Ese es seguir trabajando justamente por esto, por profundizar el proceso de descentralización. Nos descentralizamos los gobiernos departamentales, no se descentralizó el gobierno nacional. Tenemos que conseguir mecanismos para que la descentralización que va a producir el gobierno de la calle Pou sean mecanismos permanentes, estables, que no se reviertan rápidamente porque con la centralización viene la pobreza y la falta de oportunidades. Ustedes, a los que tienen menos medios materiales, además le dan menos conocimiento. Entonces, ¿cómo van a salir de la pobreza? ¿Cómo vamos a generar la igualdad en el Uruguay? Uruguay tiene una terrible injusticia territorial, bueno, la tiene dentro de Montevideo también, ¿no? Los partidos de la oposición votaron mejor en el interior del país que en las elecciones anteriores. Si usted tiene que hacer, muchas veces la devaluación se hace en tono autocrítica cuando la mano viene complicada, pero en este caso, de alguna manera, la foto es un poco más favorable. ¿Qué estima? ¿Qué pasó para él? Usted se da cuenta que valía tan poquito el interior para este gobierno que está pasando que en el debate anterior Martínez no hizo una sola mención al interior de la República. ¿La calle la hizo? La calle hizo. Cuando habla del costo de los combustibles, habla del costo de los combustibles para plantar, para transportar. Cuando habla del costo de la energía, habla del costo de la energía para industrializar, para mover esa pequeña empresa. Cuando habla de estos temas de frontera, la frontera es mayoritariamente... Y este que el gobierno fue... Habló de la vigeato. La vigeato no son las ovejas de pocitos. Habló de la vigeato, es un fenómeno rural. Me sugracia la figura simbólica de las ovejas de pocitos. Por último, Botana, piensa que también a partir... En el caso que el Partido Nacional acceda al gobierno junto a la coalición, que todos los aspectos de la gestión van a ser, digamos, mirados con más énfasis. Digo porque también a lo largo del periodo, en algunos casos, algunas intendencias del Partido Nacional han sido miradas, con cierto recelo, por casos de funcionarios cercanos a cada intendente. Pero mire que eso, hay mucha propaganda. Yo le iba a decir que las intendencias del interior... Bueno, el caso concreto también. Conversémoslo. Las intendencias del interior levantamos la basura todos los días. Tenemos... Algunas veces tenemos déficit, pero porque hacemos obra a los 5 años. Mi intendencia tiene un 40% de su presupuesto permanentemente dedicado a obras, contra el 20% de Daniel Martínez. Entonces, creo que las gestiones son absolutamente distintas. A veces hay información distorsionada y no existe la oportunidad de que un gobierno departamental se defienda. Cuéntenme esos casos de los que usted está hablando. No, 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 yo le hablaba de situaciones... No le hablaba de situaciones... No, pero claro, pero... Pero si usted le hubiera dado... Voy a hacer un repaso rápido. Si le hubieran dado la oportunidad al intendente de Artigas, que es al que se estaban refiriendo para hablar de ese tema, usted va a ver que de todos los parientes que hay, los parientes esos eran su oposición y estaban allí por un acuerdo político. Y los otros no eran parientes de nada, eran parientes de ex parientes de no sé quién. ¿Pariente tiene el Presidente de la República que tiene un viceministro de Pariente? ¿Parientes son Lucía y el Pepe? Sí, sí, claramente. Bueno, pero esos fueron electos para un cargo. Van a ser compañeros de... Ah, bueno, y estos otros también. Estos otros también. Yo se lo preguntaba más que nada... Es bueno que la ciudadanía lo sepa. Cuando nos ponen esos números de designaciones directas, porque corrieron a la gente a lo perro y los devolvimos a su lugar de trabajo como correspondía. Si eso se hace en la capital, se hace un acto de justicia, ta, ta, ta. Allá nos ponen un numerito acusatorio. Entonces, de vez en cuando también es bueno saber que hay un país por ahí al que hay que mirar y al que escuchar y hay que analizar. Mire, pero además otra cosa. Autoridad. Un gobierno que resuelva. Un gobierno que resuelva. Daniel Martínez, hoy, ayer, nos enteramos que el ministro de Economía, futuro nombrado por él, se le fue a Miami en plena campaña electoral. ¿Se imagina si hay una crisis económica en el país? Cualquier grado de inestabilidad. Bueno, no asumió en este caso, ¿no? Es cierto que fue muy criticado. Bueno, pero perdón, ¿estás jugando las instancias finales? ¿Estás jugando el gobierno de su compañero? Capaz que no cayó bien. Imagínese mañana en una situación crítica. ¿Pide el helicóptero? Si ya nos vamos de... Sí, bueno, si vamos a imaginar situaciones, sí, tenemos... Bueno, no, no, imaginar, no. Esta es una muestra clara. Todos queremos andar de vacaciones. No las podemos tomar los que hacemos las cosas con responsabilidad. Cortito para terminar. ¿Va a seguir vinculado a la organización de carnaval? Bueno, no es la organización, pero carnavalero voy a seguir siendo, y futbolero también, y voy a andar en la vuelta del ciclismo, voy a andar, como siempre. Va a andar en la vuelta. En la vida. No conozco gobierno sabio si no siente como la gente, si no es la gente el que está allí en el cargo de representación. Porque no se trata de saber lo que piensa la gente, se trata de ser la gente. La política se ha vuelto intuitiva, distinta. Es otra cosa. Interesante. Hay que ser. Interesante. La política se ha vuelto intuitiva. La retomamos en cualquier momento, si le parece, Botana. Seguimos conversando. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Es agradecido a vos, soy yo. Y de aquí en los próximos cinco años vamos a tener unas cuantas instancias para charlar. Si Dios quiere, si Dios quiere. Muchas gracias. Sergio Botana, electo senador por el Partido Nacional, estuvo en Buendío.